Hola amigos sean bienvenidos a un video mas para mi canal Estamos aqui en Pokemon Oro, Heard, Gold, Random Lock Y bueno, a lo que venimos desde hace rato Hoy es el episodio numero 4 si la memoria no me falla Pero bueno, hoy nos vamos a enfrentar contra el líder de gimnasio Y tenemos aqui a nuestros Pokemon He le valido un poco al Drapion Porque lo vea muy bueno para usarlo tambien en el gimnasio No lo he leveleado como esta nuestro querido Snubbull Ni Garchomp, esta ahi por cualquier cosa Tiene los mismos ataques que tenia antes Y bueno, he visto y no es tan mal Pokemon Defensivamente especial y atacante especial si es muy malo Pero de ahi en fuera creo que nos puede venir muy bien Por lo menos para los súbditos usarlo a el Y mientras leveleaba, ahi mismo donde nos salio Me di cuenta que nos salen Squirtles Y fue asi de, dios mio Osea pudimos habernos hecho con un Squirtle Pero bueno, podemos levelearlos un nivel mas a Snubbull Y creo que dos a nuestro Garchomp Si efectivamente, entonces Drapion de primeras para cualquier cosa Y bueno, empecemos los combates Y a lo que venimos Creo que el audio se escucha diferente Se escucha mejor el... ¿Cómo se llama? La... Uff, se me fue el nombre El micrófono, como para el juego, como para mi Creo que se escucha perfectamente bien Entonces bueno, empecemos un Surkits Ok, tipo Bicho Agua Eh, yo creo que usando un Derribo Debería de morir Quiero pensar Estamos al mismo nivel Bueno, mas de la mitad de la vida Está muy bien Eh, Veneno X No nos debe de hacer nada Somos tipo Veneno también nosotros No es muy eficaz Y vamos a usar de nuevo Derribo Podemos haber usado Energy Bola Pero les digo Atacante Especial no es Aunque la Energy Bola Por ser un ataque muy Bueno, pues Bueno Es un poco interesante, ¿no? Pero bueno Ahí está Drapion a nivel 10 Eh... Eh... Ya lo vencimos Tan rápido Pero bueno Eh... Vámonos al siguiente combate Que es aquí Eh... Y después nos vamos a Yo creo que a curar Para que Drapion esté A tope de vida Y bueno Vaya, vaya Ni empujándote Por sorpresa Pierdes el equilibrio Merce es todo Ni respeto Aquí nos entrenamos Día y noche Para que nuestros Pokémon De tipo volador Sean imbatibles Adelante Ok Creo que ahora sí Voy a leer un poco Los diálogos Un poquito Aunque sea Eh... Natu Mmm... Puede tener algo psíquico Pero somos siniestro Entonces como que no Eh... Vamos a usar derribo Mismamente No creo que nos pueda pasar algo Natu Ahí está Casi lo matamos Y va a usar Disparo Espejo ¿Qué es eso? Uf Yo pensaba que era algo así como Contra ataque O algo por el estilo Energy Volley Debería de morir Ese... Natu Sí, efectivamente Ahí está Y no nos bajamos La vida que nos bajamos Con el derribo Ahí está muy bien 109 puntos de experiencia Y Mari Mmm... Para Mari Seguimos Y... Creo que somos más rápidos Entonces lo que vamos a hacer Por cualquier cosa Vamos a usar un luz lunar Fíjense que tenemos al Garcho Con respiro Tenemos a nuestro Drapion Con un queridísimo Luz lunar Que nos puede venir muy bien Lo que le falta Aerochorro Uf No te voy a matar ¿Eh? Nada Ok Eh... Les digo Eh... Lo que le falta a este Drapion Es un ataque Que no sea derribo Físico Que pueda Ganar Que nos haga ganar Ok Electricidad estática De Mari Bueno Entonces nos vamos a ir a curar Eh... Como les digo Les falta Les falta un ataque Un... Vaya Imagínense Si hubiera tenido el ataque Del Dratini de ayer Que la verdad Fue un fail Completamente Ese Dratini Que... Que el combate La haya Pues matado Porque nunca le bajamos La defensa Al contrario Solamente creo que le bajamos El ataque Entonces se me hace Muy raro Todo lo que Le bajamos el ataque No sé si Combate al no estar en ¿Cómo se llama? Eh... Con... Uf Se me fue el nombre Ah... Eh... Bueno O sea Al bajarle El ataque Combate No sea No le baje tanto Pero bueno Y animodop Eh... Son cosas que pasan Después Pues obviamente Nos encontramos Un Dragonite En... Ahí mismo Lo que viene siendo La ruta Pero en otro Sitio Eh... Pero bueno Continuemos Eh... Vamos a empezar Yo creo con Drapion O mejor con Snoopul Que tiene la intimidación Y nos puede venir Muy bien Eh... Para este gimnasio Podemos haber hecho esto Pero bueno Eh... Pero bueno Nos vamos a enfrentar Ahora si Contra Eh... Nuestro querido Uf Con nuestro querido Oh Pegasus ¿No? Se llama Si me lo recuerdo Pero bueno Hablar Soy Pegaso Líder del gimnasio De Ciudad Malva Dicen Que una descarga eléctrica Puede dejar afuera Un combate A los Pokémon Moradores No permitiré Que se burlen Así de ellos Yo te enseñaré El auténtico poder De los magníficos Pokémon Pájaro Ok Primera medalla De... El juego Contra... Pegaso Ane Decía Ane ¿No? Pero bueno Prepárate para el desafío De las manos De líder Ane Burmi Ok No es un Pokémon Muy bueno Que digamos Entonces Podemos usar Picotaladro Picotaladro lo debería matar Es tipo bicho O planta Si mal no recuerdo Burmi Entonces Al suelo Completamente Solamente Snoopoo Solo Y veamos Que más nos saca Eh... Se nos saca otro Nidran Cambiar A ver Garchomp ¿Qué tienes? Movimientos Nidran Es que nos puede envenenar ¿Verdad? Pero mira Vamos a continuar Con Snoopoo Eh... No es un Pokémon De lo mejor Por fin llega En vuelo De las alas Del viento Ok Eh... El mismo Picotaladro Lanza mugre Uh... Un Nidran Con un ataque De... No, 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 no ¿Vieron? ¿Cuánto bajó? Bajó Súper rápido Puta ¿Qué hago? Eh... Garchomp O sea Creo que Garchomp Nos puede venir bien Pero un Lanza mugre Un Nidran Con Stab A favor Llamaradas En serio ¿También tienes llamarada? No te debes bajar mucho Muy bien Y vamos a usar Pues que Que uso contra él Es el problema Está haciendo ataques Especiales Pero... ¿Qué podemos hacer? Pin misil no le baja nada Pero pin misil es mejor que estrujón Entonces no puedo hacer nada Uno Hazle cuatro Dos Tres Bueno Está bien Eh... Día soleado Ok Eso No nos afecta En nada Sinceramente Día soleado No hace nada Aunque para él Para su llamarada Está muy bien También podemos remontar Al volar Ok Eh... Pin misil de nuevo Por favor Hazle unos cuatro Por favor Uno No le voy a deshacer dos No ¿Por qué? No sé si... No, 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 no No, no, no Eso es tipo No, 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 no Esto es tipo Es tipo Hielo, ¿no? Drapion No, no, no No puedo dejar a Garcho Pude haberse dado pin misil Pero no, no, no Eh... Rayo Aurora De nuevo Qué bueno que cambiamos a... Porque llega a fallar pin misil Y no sé qué hubiéramos hecho Hace mucho sol Nos hizo lanzamugre Llamarada Y... No sé qué otro Derribo Debes de matarlo Mátalo, por favor Mátalo Bien 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 Ah Snooble gana 54 puntos de experiencia Drapion también Y Garcho también Llega a ser Un Pokémon Un Pokémon de tipo Hielo No hubiéramos contado ya con Nuestro querido Garchom, ¿eh? Pero bueno Ganamos la medalla Y bueno Pegaso Maldición Los queridos Pokémon De mi padre Pero Debo reconocer mi derrota Como líder de gimnasio Debo seguir las normas De la liga Pokémon Y entregarte la medalla Céfiro Que prueba Que me has derrotado Gol De la medalla De Pegaso Con esta medalla Ok Creo que nos da una MT, ¿no? 51 Dime que es Algo físico Dime que es algo físico Por favor Lo que es Mira De Mega patada Cabeza de hierro Doble patada Lo que tú me digas Eh Teletransportes en serio Ah, Dios mío Pero bueno Eh Vamos a seguir Yo creo Y vámonos Por esta parte Mismamente Para pues ya Salir Y bueno Y eso que he leveleado Al Drapion No llego a levelear Al Drapion Yo creo que hubiéramos Tenido que perder Un Pokémon aquí Eh Sinceramente Profesor El Eh ¿Qué pasa? Eh Vamos a descubrirte algo más Difícil de contarte detalle Pero que Que cuides el huevo Creo que el huevo No es random Pero vamos por el huevo Por cualquier cosa Digo No nos cuesta nada Ya Minuto 11 de vídeo Esto lo podemos hacer Cámara rápida Agarrar Y simplemente Irnos por acá Eh Por cierto Creo que podemos capturar Ya en la ruta ¿No? De las montañas Primero dejen Voy a curar Que soy retrasado Y no voy a curar Creo que tengo Pokéballs Para atrapar O voy a ir a comprar Ahorita De paso Compro unos repelentes Yo creo Eh Pero bueno Agarramos Si O sea que descansen Nuestros Pokémon Y bueno Creo que nos fue Muy bien En el combate No Fue algo Tan difícil A excepción de Zenidran Que tenía Muy buen set De movimientos Nos llega A salir Un Nidoran De primer Pokémon De ruta Fíjense que no sería Nada malo Nada más sería Cuestión de encontrar Una piedra lunar Para tener un Nidoqueen Pero bueno Aquí se lo de la madre Y vamos a ver Si nos dio algo Bueno A tu madre Te ha enviado un paquete Una super poción Bien 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 Ok Eso está súper bien Eh Pokéballs Yo creo que con Para cuántos Nos alcanza Ocho Vamos a comprar Otras Seis Y lo Otro A lo mejor Un repelente Si es que tiene Repelentes Si tiene repelentes Vamos a comprar Pues mismamente Uno Porque pues No hay dinero Y pues no hay Como que yo Vender Pero bueno Ahí está Y vámonos Yo creo ya Eh Disparando Para llegar Rápidamente A La Eh Por el huevo Lo haría en corte Pero No sé Eh Por ejemplo Este tipo de cosas Que tienes que Como que hacer Esto y lo otro Debería de cortarlo O lo Dejo así Como Cualquier cosa Eh No sé en dónde Nos den corte Ojalá Nos den Pronto Si es posible Para Pues obviamente Ahorita que vayamos De regreso No nos Tardemos tanto Pero bueno Vámonos por acá Eh La siguiente Medalla Creo que Está a nivel No recuerdo Qué nivel Eh Sinceramente No recuerdo Pero bueno Eh Rota 29 Ya lo capturamos Aquí Que fue el Abra Eh Y pues bueno Sigamos Aquí Mismamente Pues tenemos Que pasar Por hierba Quiero No Y No nos salió Ningún Pokémon Muy bien Pues aquí ¿Qué nos dice? Lo del huevo No No es que nada No No tenemos Que venir aquí Esto es un fail Eh Voy a hacer un corte O sea Perdón Muy bien Ya estamos aquí Y vamos a capturar En la cueva Eh Para Pues tener Un nuevo Pokémon Yo creo que Abrir con Snubbull No está mal Ya que lo podemos intimidar Si tiene un ataque físico Entonces Bueno Cueva Oscura Eh A ver qué Pokémon Nos puede salir En esta cueva Eh Solo espero que se nos salga Un buen Pokémon Eh Podemos explorar ¿No? Eh Creo que por aquí Hay objetos ¿No? Eh Bueno Eh Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Shattu Bueno Un Natu No es Lo que yo quería ¿Qué ataques tenía Natu Ahorita que nos amarratamos a él? No recuerdo Eh Sinceramente Eh Pokéball Mismamente Eh Uno Dos Tres Capturado Natu Shattu Volador Psíquico No Por lo menos Tenemos un volador Bueno No le hago al feo Porque apenas Estamos empezando Con el equipo Entonces Pues bueno Dejémoslo ahí Al Natu Y veamos Pues Qué tiene ¿No? Eh Natu Psíquico Volador Tiene sincronía Pasa Envenenamiento Parálisis Y quemaduras Bueno Bola sombra Y colmillo venenoso Pero Lo único bueno Es la bola sombra ¿No? Porque Que digamos Atacante físico No es Pero Bueno Está bien Eh Vamos por acá Mismamente Y segundo Pokémon Y segundo Pokémon Derrota Que nos puede haber tocado Que es un Esquite Pues bueno De un Esquite A un Shattu No es gran diferencia Eh Entonces Pues Me quedo con el Con el Shattu Con bola sombra Pues bueno Por lo menos Tiene un ataque Que es muy potente Acá está el objeto Eh Y es Roca calor Ok Sirve para evolucionar Algunos Pokémon No creo La Roca calor Pero bueno Eh Delcati En serio Me sale un Delcati También Pero mira No voy a pasar De pelear con él Vamos a hacer esto Rápido Vamos por el huevo Que estaba en Ciudad Malva Ustedes no vieron nada Nunca fui con el profesor En Exequite En serio Ah Dios mio Pero bueno Ustedes no vieron nada Yo no agarré Y no fui a Al laboratorio Porque no sé leer Y porque soy retrasado Entonces Pues no se preocupe ¿No? Este hombre yo pensaba Que nos daba Un No sé Un combate O algo así Pero pues no Eh Entonces pues sigamos Eh Carnival También me salían En la ruta De Del Drapion Y estaba muy bien Eh Para levelear Me vería bien Con la Energy Bola Pero bueno Eh Creo que es aquí Tengo en el centro Pokémon ¿No? Eh O era en la tienda Era el de la tienda ¿No? Es que O sea Fui Y ni siquiera leí El diálogo O sea Yo vi que no me dio el huevo Y me vine por acá Nada más que Veí que decía Ciudad Malva Y dije Soy retrasado Soy retrasado Creo que vamos a ir A la misma ruta Que está hacia abajo No vamos a capturar A un A lo de los Unau Todavía no Porque sinceramente Es como para cuando Vaya Mucho tiempo Literalmente que Ya sea Un tiempo de Rebeleo Yo lo haría Fuera de cámara Todo eso Y ya cuando Bajara la ruta De los Unau Yo les diría Ok Escena Oh Ese huevo Déjalo un bajo Jiji Comprendo Primero paso Al señor Pokémon Y después al profesor Y luego al profesor A vuestras manos Estoy en lo cierto Ese huevo Es Extremadamente Importante Debéis cuidarlo Con tensión Puedo confiar Que lo harás Tú sí No Haréis No Entonces No me defraudes Ok Está bien Vámonos Para abajo Que es para donde Siga la aventura No nos hace nada ¿No tú verdad? No Pues Literalmente es el Sexteto Entre comillas A excepción del huevo Que Pues no sé Si voy a ser alguien Sinceramente Si Espera ¿Por qué corres? Tienes buenos Ciudad malva En gimnasio Ya lo En sí Semilla milagro Bueno Para ataques De tipo planta Como Como para snubo Está bien Porque No es el mejor ataque El que tiene También Pero Drapion Tampoco me da Mucha seguridad Con ese ataque Prolonga la duración De los movimientos En día soledad Pues no Yo pensaba Que era una roca Que evolucionaba Alguien Es la misma ruta ¿Verdad? Si es la misma ruta Entonces Pues Da lo mismo Si nos sale un Pokémon Aquí Es lo mismo A la ruta De arriba Donde continuamos Un Squirtle Nos puede haber salido Un Posible Blastoise Pero bueno No te había visto antes ¿Te crees muy fuerte? No es que me creas Soy muy fuerte Pero bueno Ursa Ring Picotaladro Puño bala Picotaladro Picotaladro Mismamente Y ese Ursa Ring Para el suelo Ok Palquias En serio Un Palquia Mismamente Seguimos con el Snubbull Y Triturar Golpe Cabeza Cuidado 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 Triturar Te baja Pues algo Golpe Cabeza No Retrocedas No Retrocedas No Retrocedas Te estoy diciendo Que no Retrocedas Látigo Vamos a tener que cambiar Yo digo Cadrapion No estaría mal Ahí está Nuestro Nuestro Drapion Humareda Mismamente De arriba No lo falla Bien Somos más rápidos Que el Palquia Está muy bien eso Y bueno Adiós Hace Palquia Y Drapion Recibe 187 De De experiencia Sube a nivel 11 Y eso Está muy Bien Pero que muy Bien Sigamos Mismamente Por aquí Abajo Una Pokeball Puede ser Una Algo Hierro No es la Gran cosa Pero bueno Creo que salió Lo mismo No sé Si son Entrenadores ¿No? Esta es la Misma Ruta Esta ruta Es muy Grande ¿No? Si es la Misma Ruta Mapa Entonces Esto es Ruta 32 Yo creo que Nos vamos a ir por acá Paso de Combatir Contra Contra Los Ahí Creo que Espera De Tiempo Nada Más Snubbull Nuevamente Escapamos Esa Mirada No sé Qué Vamos A continuar Yo creo Que otros Dos Combates Y ya Estaría Bien Picotaladro Alboroto Ok Voy a tener que Cambiar Snubbull Alboroto Y Empujón Bien Garchomp Lo voy a tener que Poner de Primeras Porque Snubbull Ya está Muy tocado Ahí está Y Continuemos Vámonos Por acá Y Lupa Lupa Eh Debe llevarlo Aumenta Ligeramente La presión De los Movimientos Dar Drapion Tiene algún Ataque Bueno Vamos Nada Da igual A lo mejor Después No sirve No sé De todas maneras Vamos con Garchomp A tope Del Kati No me Interesa Bien Eh Una Pokeball Está Ahí Arriba Quiero agarrar Los objetos Que sean Más Posibles En el Juego Para Respiros En serio Me da Respiro Ya que Tengo Respiro Eh Más Que nada Para A la Hora De Poder Continuar Con la Aventura Pues Obviamente Cualquier Cosa Cualquier Objeto Nos puede Salir Una Poción Una Super Poción Que No Gastamos Ninguna Poción Fíjense Que No Me Di Cuenta De Las Pociones Con Snoop Y Hubiera Salido Muy Bien Eh Dus No Eh Empujón No Afectas En serio Nero Tipo Sinistro También Eh Oh Oh Pin Misil Pulso Dragón No 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 Dime Que Aguantas 32 No Me Haga Estos Dos No A ver Antes Que Nada Un Respiro Pulso Dragón No Me Baja Demasiado Entre Comillas Poción Snoop Hidropulso Eh Que Hago Sigo Con Garcho Hidropulso A menos De que Agarre Y Me Pulso Dragón Ahí Está Y Ahora Si Hacemos El Cambio A Snoop Intimidación Profecía Y Que Hice Tintural Oh Pensaba que le había dado el picotaladro Muy bien Nivel 15 Nuestro Snoop Está Pues muy bien Oh Dios mío Eh No sé si quiera pelear Oh Un centro Pokémon Muy bien aquí Uh Duro eh Combates Los que Se nos vinieron ahorita Eh Deseas que se pongan Ok Si Y bueno Yo creo que por aquí Lo vamos a dejar Espero les haya gustado Y si les gustó Pues me pueden regalar un like O algo por el estilo Y nos vemos A la próxima Con más Bye 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 Gracias por ver el video